¿Qué es el programa de Auxiliares Auditivos? En este momento se está llevando a cabo la jornada de auxiliares auditivos aquí en el Estado. Es un programa que tenemos aquí en Beneficencia Pública completamente gratuito. El día de hoy pretendemos atender desde hoy al día sábado, que dura la jornada, aproximadamente 500 personas, 500 beneficiarios, para entregar un total de cerca de 1,000 auxiliares auditivos. El programa abarca todas las edades, también abarca los 60 municipios del Estado y claramente la población objetivo son personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya sea económica, obviamente por la discapacidad auditiva. Todos los procesos, incluyendo la entrega de los auxiliares, son completamente gratuitos. Los requisitos son la copia de INE vigente, un comprobante de domicilio que no sea mayor a tres meses y la copia de su CURP actualizado. Únicamente esos tres documentos requerimos para hacer la solicitud. Es una diferencia enorme volver a escuchar como cuando estaba yo joven. Quiero aprovechar esos momentos para agradecerle a la señora gobernadora, que le agradezco que se fije en las necesidades de todos nosotros. Para obtener una prótesis dental son cuatro pasos, o es en cuatro semanas. Cada semana se hace una prueba diferente. La inicial o la primera comienza con la toma del molde. Vienen los usuarios, vienen aquí los médicos y toman la molde conmigo. En la siguiente semana se hace otra prueba que se llama prueba de altura con rodillo. Posteriormente, en la tercera semana, es la prueba de enfilado con dientes en cera. Y en la cuarta semana ya se entregan las prótesis funcionales. Son completas, son removibles y ya se hacen los ajustes que requiera con el proveedor. Tanto la solicitud, los procesos, así como la entrega son completamente gratuitos. Nuestra meta son poco más de 200 prótesis dentales. Entonces abarcamos a los municipios de todo el estado. Los requisitos requerimos copia de INE vigente, copia de CURP actualizado, comprobante de domicilio y un dictamen médico que sea emitido por una institución pública en el cual dictamine que el paciente se dé en tu lo total para poder ser beneficiario de este programa. ¡Gracias!